La caída del imperio romano es algo mucho más complejo de lo que uno creería. Durante mucho tiempo uno de cada cuatro habitantes del mundo nacía dentro de las fronteras de dicho gobierno, y al ser tan grande y poderoso no sucumbió como tal de un solo golpe. Debido a su gran extensión para el año 405 d.C., su territorio se dividía en dos. El imperio romano de occidente que sucumbe ante los bárbaros en el 476 con la caída de Roma, y el imperio romano de oriente o imperio bizantino que cae en 1453 a mano de los otomanos. A pesar de que el imperio de oriente sobreviviera casi mil años más que el imperio de occidente, fue cuando cae Roma que el mundo se vio envuelto en la oscuridad. Durante muchos años la filosofía, la economía, la democracia y la ciencia y todo lo demás que los romanos veían como la salida y el progreso para la sociedad fue oculta y oprimida por un nuevo factor de gobierno en Europa, la religión y la monarquía. Pero, ¿qué tal si todo hubiese sido diferente? Pues yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si el imperio romano nunca hubiese caído? Primera parte. Hay muchos factores a los que se le adjuntan la caída del imperio romano. Al expandirse tanto generaron enemigos por todas sus fronteras y todos sus frentes. Más terrenos significaban más apoyos. Expandir su economía y recursos a lugares inhóspitos dejó desprotegida y olvidada la capital. En Roma, muchos políticos no estaban de acuerdo con la forma de gobierno y eso causó inestabilidad y el crecimiento de una nueva ideología de fe llamada cristianismo y su gran diferencia y choque con el gobierno romano más una rápida y exitosa promulgación pues ya saben el resto. Pero, a pesar de todos los problemas, había muchas formas de evitar dicha caída. Tal vez retroceder un poco incluso, reformularse, reorganizarse y volver a expandirse hubiera sido lo necesario para mantener su existencia. Y hoy veremos cómo sería un mundo en el que la gran Roma siguiese existiendo como alguna vez brilló. Roma no era como cualquier imperio. Ellos no iban y saqueaban pueblitos para después destruirlos, como lo hacían los vikingos y los mongoles, sino que conquistaban la tierra y la construían caminos, ciudades, negocios, hospitales, cualquier cosa. Ellos no imponían sus creencias como los católicos. Dejaban que creyeras en quien tú quisieras, siempre y cuando juraras el teat al imperio. Y no te acases ni discriminases a nadie más por su diferencia de creencia. Ellos no te declaraban la guerra solo por ser diferente, sino por expandirse e ingresar tus tierras a lo que ellos consideraban una nueva y verdadera sociedad. Por eso, es justo decir que si solucionaban sus problemas internos, podrían haber salido adelante. Muchos conflictos existirían entre el ejército romano y rebeldes que se opusieran al imperio. Pero con sus legiones y su estrategia, la armada del emperador podría diezmar cualquier amenaza y establecer nuevas regiones en todo el mundo. Claramente en el imperio existía la esclavitud y el racismo. De hecho, las rebeliones y guerrillas fueron un gran factor en la caída de Roma. Pero por eso, digamos que el Senado se dio cuenta de que la esclavitud no era ni buena para la economía ni para la estabilidad social. Y por eso, se le daría derechos de participación ciudadana e igualdad a todas las personas de las provincias, creando una concientización social y una igualdad racial y cultural en Europa. Cientos de años antes de cómo la obtuvimos en nuestra realidad. O sea, apenas unos no más de cien años atrás. En nuestra realidad actual, los reinos católicos entraron en guerra con los imperios de oriente solo por querer imponer que tu dios era el real o el más apto. Por esta razón, la cultura árabe del conocimiento, de la matemática y la filosofía, fue frenada e ignorada gracias a los reinos católicos radicales. Las cruzadas hicieron que miles de personas murieran por una diferencia de pensamiento y que Europa se viera aún más sumergida en el oscurantismo y en la miseria. Pero al imperio romano no tener una religión definida, obviando el cristianismo en sus últimos años al no tachar todo nuevo conocimiento como herejía o brujería. Aunque los imperios árabes cayeran, no lo haría ni su gente ni sus creencias, ni tampoco su amplio conocimiento. Siempre han existido tensiones entre culturas diferentes. Hasta hoy en día siguen existiendo. Pero cuando los gobiernos te enseñan que puedes creer en lo que tú quieras y que está bien que alguien crea en algo totalmente diferente, aunque siga habiendo roces y radicales, la mayoría de la comunidad se mantendría unida y la sociedad saldría adelante. Por eso, en el imperio romano habrían judíos, musulmanes, católicos, ortodoxos, ateos y demás. No importaba. Y aunque no todos se llevaran bien, pues sabrían vivir en paz, porque así lo enseñaría el gobierno romano. La democracia, el conocimiento, la ciencia, la filosofía, esa sería la religión de la edad media, no un catolicismo radical, en el que si no piensas igual que yo, eres mi enemigo. Roma te dejaría pensar en lo que tú quieras, creer en lo que tú quieras. Roma se expandiría. Roma, aunque un imperio aún, aunque expandiéndose y declarándose la guerra a aquellos que no quisieran ser anexados pacíficamente, sería el factor de ley y prosperidad en el mundo. Aún queda bastante por hablar, bastante que nos quede realmente. Pero para no abrumarlos con exceso de información, por ahora dejemos el tema hasta acá. No olviden revisar el canal la próxima semana para que puedan ver la segunda parte de este video. Pero por ahora, ¿qué te ha parecido? Coméntalo en la parte de abajo. Si te ha gustado, compártelo para que más gente pueda verlo. Estaría muy pero muy agradecido. No olvides suscribirte para más contenido como este. Yo soy Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Que tengan muy buen día.